Vamos, tres y... Allá le gusta mi son Con mucho sentimiento Ay, vamos a bañarnos en el malecumirá Allá le gusta mi son Con mucho sentimiento Ay, y con cha, cha, cha Ella tiene una mañana gris Que le dio parís Ay, ale, 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 ale Ella sueña con perfumes caros Y la reina de Madrid Sueña con ir a una suite a un cabaret Anda robando un Mercedes por doquier Su vida es una ilusión Y las amigas Ya comentan que ha dejado el corazón en Cuba Tuviste que aprender a vivir sin él Si así tu suerte es mejor Y un día pueda poder Allá le gusta mi son Con mucho sentimiento Y ella le gusta mi son Y ella le gusta mi son Con mucho Ay, vamos a bañarnos en el malecumirá Y ella le gusta mi son Con mucho sentimiento Que y ella le gusta mi son Y con cha, cha, cha Ella nace un 4 de diciembre Hija de chango H. Patina Y en el cuello lucen los collares Que su madrina le dio Donde quiera lo lleva Ella se acuerda del prado y los leones El capitolio y el lino malecó Y una guitarra sonando en apagones Que pasó porque dejaste el corazón en Cuba Tuviste que aprender a vivir sin él Quizás si tu suerte mejor Un día pueda poder Allá le gusta mi son Con mucho sentimiento Y ella le gusta mi son Con mucho Ay, vamos a bañarnos en el malecumirá Acá le gusta mi son Con mucho sentimiento Y ella le gusta mi son Y con tanta esperanza Pero dime, dime, dime Quién es ella Ella es la chica del sur Dime, dime, dime Quién es ella Ella es la chica del sur 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 Ella es la chica, ella es la chica Ella es la chica del sur Cómo está el son, cómo está mi son, cómo está mi son Ella es la chica del sol 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 La chica del sol